No, ¿no te das cuenta que sos vos la conflictiva? Daniela Cardone, Daniela Cardone, que es la modelo más cotizada... ¿Miento? ...la modelo más cotizada del país. ¿Sabes cuánto te cobra una noche esta mina? ¡No! ¿Qué se piensa que es? ¿O te pensás que Ana Más Ferreira empezó ayer? ¿Empenció ayer Ana Más Ferreira? Mirá lo que es, perdóname. No, Ana Más voy a hablar después. Mirá lo que es Ana Más Ferreira. Hermosa. Mirá lo que es esa cara, ese rostro. Imaginate si ella afeita los bigotes. ¡No! ¡No! Gladys Florimonte, yo no sé si sabés que Gladys Florimonte hace años que trabaja en los medios. ¿Miento, Gladys? ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuántos años tenés? 36. Tiene 36 años, ¿eh? Virgen todavía, ¿eh? Basta. Me parece que es suficiente. No.